Bueno, y el ex ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, quedó como decimos los salvadoreños, chiflando en la loma. Bueno, dos salvadoreños quedaron como finalistas para la presidencia del Banco Central de Integración Económica, pero Alejandro Zelaya quedó afuera. Así que al parecer eso de que la inflación es psicológica y que los problemas económicos son psicológicos, parece que esa tesis no le funcionó mucho, pero recordemos un poco lo que él dijo acerca de eso. La inflación no es un fenómeno matemático, es un fenómeno más bien psicológico, ¿por qué? Porque el panadero, y te pongo este ejemplo, el panadero... El panadero oye que hay guerra en Rusia y Ucrania y que son los mayores exportadores... Correcto, y que va a venir y que se va a incrementar el precio y que le va a incrementar 25 centavos. Pero el panadero normalmente no tiene un sistema de prorrateo de costos tan, digamos, detallado como lo tenía una empresa industrial. Entonces él dice, bueno, yo le voy a incrementar y en vez de dar los cinco panes franceses que daba por 25 centavos, ya solo voy a dar cuatro. Entonces no hay una medición exacta, por eso digo que no es un fenómeno matemático, es un fenómeno más bien psicológico. Que no es un fenómeno matemático, es un fenómeno más bien psicológico. Dos salvadoreños entre los seis finalistas a la presidencia del Banco Centroamericano de Integración Económica. Fueron 243 personas las que se postularon para la presidencia. Entre estas el ministro, bueno, ex ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Ya que quedó fuera del proceso. Los dos salvadoreños que aún se encuentran en competencia son la presidenta del Banco Hipotecario de El Salvador, Celina Padilla, y el director ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en El Salvador, Enrique Cañas Jiménez. Ellos aún siguen compitiendo por el puesto, ya que Alejandro Zelaya, el ex ministro de Hacienda, pues quedó afuera. ¡Gracias!